Habíamos visto la ecuación de ondas y, en particular, la función para una onda fija que se mueve a una velocidad b. Esas funciones se podían escribir en términos de z, la variable espacial. Podría ser en dos o tres dimensiones, acá lo tenemos en una. Y el tiempo. Pero lo que vimos es que, en el fondo, se puede escribir como una función que dependa de una variable, que ésta sea z menos bt. Por supuesto que la ecuación de ondas tiene como solución a este tipo de funciones, pero no va a ser la única. Y lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de una onda estacionaria. En estos casos no vamos a tener una forma fija que se propaga con una velocidad b, sino que vamos a tener esta forma fija. Observemos que no hay una propagación de una onda, sino que tenemos un movimiento acá de arriba hacia abajo por secciones. Acá tenemos cuatro secciones y estos puntos son los nodos donde la función se queda quieta, no cambia su valor. Y lo que estamos viendo de fondo son como dos ondas, una que se mueve hacia la derecha azul y otra que se mueve hacia la izquierda rosa. Y la idea es que uno podría expresarlo, la onda estacionaria, en términos de la suma de una onda que va hacia la derecha y la otra onda que va hacia la izquierda. De esta forma es lo visual para una onda estacionaria. Por supuesto esto podría tener otras formas. En este caso no tenemos ningún nodo en el medio, solo los de los extremos. Acá tiene un nodo en el medio, acá tenemos dos, acá tenemos tres, cuatro y cinco, etc. Así que una onda estacionaria viene dada por eso. No tenemos el movimiento de la onda como antes. Y en este caso estamos viendo lo referente a los nodos de una cuerda. Pero no tenemos por qué quedarnos en el caso unidimensional. En un caso de dos dimensiones puede ser este movimiento que podemos pensar para un tambor. Tenemos una onda estacionaria en dos dimensiones. Lo que vamos a ver ahora es este ejemplo específico. f de zt igual a a seno de kz coseno de kbt. Es cierto que así como está escrito no tiene el z menos bt que teníamos en los casos de la onda que se mueve a una velocidad b. Acá hay un b. Pero vamos a ver primero que esto satisface la ecuación de ondas. Y además que se puede escribir como una suma de una onda que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda. Recordemos la ecuación de ondas es derivada segunda en z igual a 1 sobre b cuadrado y derivada segunda en t. Empecemos entonces derivando en z. Tenemos que derivar el seno. Así que sale un k. Tenemos ak coseno de kz. Y esto queda igual. Coseno kbt. Y la derivada segunda otra vez lo mismo. Tenemos un ak cuadrado seno de kz. Hay que poner un menos. Vamos a ponerlo por acá. Y coseno de kbt. Ahora veamos que pasa con la derivada temporal. Esto es igual a menos akb seno de kz y seno de kbt. En cuanto a la segunda derivada. En cuanto a la segunda derivada. Sale de vuelta un kb. Va a ser menos ak cuadrado b cuadrado seno de kz. coseno de kb t. Observemos que si dividimos por b cuadrado. La derivada segunda de f en t. Se va a este b cuadrado. Y nos queda exactamente lo mismo entre esto y esto. Es decir que cumple la ecuación de ondas. Ahora, ¿cómo vamos a escribir que es una suma de ondas? Una que se mueve a la derecha y otra que se mueve a la izquierda. Tenemos que partir de cómo está escrita la función. Pero observemos que si utilizamos la propiedad trigonométrica. de que seno de alfa coseno de beta es igual a un medio de seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta entonces se lo podemos aplicar a esto que tenemos acá. Va a quedar de la siguiente forma. f de zeta t es igual alfa es nuestro kz y beta es el kb t Entonces tenemos el a que está fuera de todo un medio seno de kz más kb t más seno de kz menos kb t y si sacamos factor común adentro de cada seno k tendremos z más bt y z menos bt y ahí aparecieron las ondas uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda y eso era algo que habíamos visto que la combinación de tener una onda que va hacia la izquierda y otra hacia la derecha era solución porque la combinación lineal de soluciones también era solución así que tenemos la g y la h para esa notación que teníamos la g sería a sobre 2 seno de kz menos bt y la h sería a sobre 2 seno de kz más bt así que es una onda estacionaria solución de la ecuación de ondas que es lo que esperábamos y además se escribe como suma de estas dos ondas que una va hacia la izquierda y otra hacia la derecha es finalmente entonces una onda estacionaria